Armas y Militaria, el canal de balística de la República Argentina. Bueno, ahora van a ver un vídeo muy interesante sobre pruebas de fuego real con la FN P90 en calibre 5-7. Bueno, les cuento para los que no saben que yo escribí muchísimos años en la revista Magnum y bueno, en la revista Magnum éramos muchos los que escribíamos, entre ellos estaba el señor Carlos Lalique. Para los que no conocen a Carlos Lalique, es un ingeniero, vive en el extremo sur de la República Argentina y por Santa Cruz, si mal no recuerdo, sur de Chubut o Santa Cruz, por ahí vive. Una persona que tiene muchísimo conocimiento sobre armas de fuego él escribía, por supuesto, también en la revista Magnum y era un honor tenerlo de compañero de compañero de escritura, para decirlo de alguna manera. Bueno, hizo un vídeo muy interesante sobre algunas armas de fuego, en particular con pruebas de fuego real con la FN P90, así que se los comparto para que lo vean y lo disfruten como lo disfruté yo. Armas y Militario, el canal de balística de la República Argentina hoy, tirando con la FN P90, desde Miami. Bien amigos, repasando notas un poco, luego de haber vuelto del viaje el vídeo que estamos por ver consta de dos partes la primera compararemos la FN P90 con dos armas que caían o caen en un nicho similar que son el Cold Sub Machining y la Clock 18 con un Kid Ronnie y en la segunda parte del vídeo podremos apreciar cómo es tirar en los polígonos de Estados Unidos donde tenemos disponibilidad de armas con las que acá solamente podemos soñar. Gracias. Bien, algunos comentarios al respecto la distancia de tiro siempre estuvo en el orden de los 25 metros todas las armas utilizadas contaban con la misma mira de punto rojo en la emoción del momento no recuerdo exactamente qué mira, qué marca y modelo de mira era vamos analizando una por una las armas utilizadas Bueno, el primer refierro probado fue el Cold Sub Machining en 9 milímetros el más estable de todos el más preciso de todos me contaba el instructor que era muy apreciado por la DEA que es muy apreciado por la DEA en todo lo que se refiere a enfrentamientos urbanos los famosos Cocaine Cowboys de Miami ya que al no ser un 556 no tenemos sobreprenetración y no tenemos daños colaterales tuvimos una sola falla debido a un cargador que no elevaba me llama la atención que no haya elevado ese cargador porque se los veía muy solios muy parecidos al viejo Subfusil Thompson tuvimos esa sola falla todos los tiros automáticos en full auto al pecho sin ningún problema aclaro que en el polígono es mandatorio tirar a la zona del torso cuando uno está tirando en full auto y haciendo un par de tiros en semiautomático a la cabeza de la silueta ningún problema todos los tiros adentro primero unos tiros de calentamiento tiros de calentamiento ah, stand by tuvimos una falla con un cargador se cambia van a cambiar completamente todo sincita sincita shurder shurder Bueno, el segundo fierro probado fue una Glock 18 equipada con un Kidroni, este Kidroni la transforma en algo parecido a un subfusil, permite el uso de tres puntos de apoyo. En cuanto al arma en sí, precisa en ráfagas cortas, todos los tiros a la zona del torso sin ningún problema, el problema vino cuando hice una ráfaga larga, tres tiros ni siquiera pegaron en la silueta, se fueron fuera de ella. Tuvimos una sola traba, la traba es de tipo stop pipe o chimenea de estufa, nos referimos concretamente a esto. Aclaramos que el arma fue previamente verificada de que está descargada tanto visual como mecánicamente, nunca nos cansamos de decir esto en el canal. Tuvimos esta falla, pero quizás se haya debido a que la vaina rebotó en el Kid y después se mandó hacia la ventanilla de expulsión y no necesariamente a la del arma en sí. A ver si se escupe. ¡Vamos! ¡Vamos! por último pasamos a la p90 el arma que me interesaba más probar dicha arma tiene una configuración bastante rara los enciclopedistas todavía están discutiendo si es bullpup o no lo primero que quise hacer fue llenar el cargador ya que nunca había llenado un cargador de ese tipo es un poquito más duro que un cargador de petaca normal pero nada del otro mundo con un poquito de práctica que supongo que hubiera mejorado bastante el arma en sí expulsa las vainas servidas por debajo lo cual asegura su funcionamiento para desde el punto de vista ambidiestro muy cómoda muy ergonómica en cuanto al retroceso en sí para ver en el vídeo que me canso de decir que seco se dice snappy en inglés no lo sabía algo que aprendido la el selector de fuego se encuentra por delante del arco guardamontes en una especie de ruedita primera posición seguro después la segunda posición es semi auto y la tercera posición es full auto pero con una particularidad haciendo un poco de presión sigue siendo semi automático hay que llevar el disparador hasta atrás para poder hacer una ráfaga full muy precisa tiros a la cabeza sin ningún problema y en ráfaga tanta corta como larga todos los tiros más se mantienen en el torso de la silueta sin ningún problema dejarán cargar este cargador un poco porque para nosotros es bastante raro así que parece que no es nada del otro mundo se empieza por acá pone ahí hacia atrás ponemos uno más pone duro pero va un poco de práctica supongo que mejoraría la cosa pero no es nada del otro mundo pensé que sería más complicado ready qué es eso carlitos acabamos de poner el cargador el selector el selector de tiro se encuentra en la corta pasamos a semi auto aportillamos primero vamos en semi auto pasamos a full auto pero éste de gatillo es de 2 de 2 steaks ahí dice corto corto ráfaga se hace regulando la presión sobre el gatillo y ahora vamos a ráfaga larga i don't know the expression in english but it's in spanish it's retroceso seco it's not bloom yes it's fast it's quick yeah snappy snappy is the spazio bien amigos hoy vamos a tirar con esto haciendo un poco de historia corrí en los años 80 y el pacto de barsovia empieza a implementar chalecos antibalas un m16 un fall distintas asfusiles de asalto lo podían perforar pero qué pasaba con las tropas de segundo escalón cocineros conductores motoristas que quisieran atravesar un chaleco antibalas y no pudieran por ello surge el concepto de pdw arma de defensa personal que no es para nada nuevo ya la luga de artillería iba en esa en esa dirección la m1 en la segunda guerra mundial en este momento en este momento que estamos hablando en los años 80 las armas pdw eran los subfusiles calibre 9 milímetros pero qué iba a pasar cuando mi gran amigo del sargento hans chukrut de la de la décima división panzer se encontrara con un montón de paracaidistas rusos y no pudiera abatirlos por no tener un arma que pudiera penetrarlos así es que se desarrollan los conceptos y la primera que pega es fm con su p 90 calibre 5.7 cuyo excelente vídeo pueden ver en la descripción más abajo la verdad que es bastante cómoda y lo único que puedo decir es que el retroceso es seco a diferencia de las armas 9 milímetros es un retroceso seco podrán ver en los distintos vídeos que también tiene con sus fusiles 9 milímetros y ahí es mucho más es mucho más largo el retroceso acá es una munición muy rápida muy liviana y no sé si por las características propias del arma o es la balística en sí genera un retroceso seco nada más y una excelente experiencia muy recomendable bien y aquí tenemos el blanco obtenido como podemos ver todos los tiros estuvieron siempre en la zona de torso sin demasiado inconveniente a unos tiros de prueba sin ningún problema la diferencia está en los tiros de la glock 18 la ráfaga larga se fue notablemente arriba a la derecha por lo demás puedo decir que son armas bastante precisas aún en full auto bueno amigos concluidos los vídeos respecto a cómo es cómo estirar con estas tres armas vamos ahora cómo es la experiencia de tirar en los polígonos de eeuu para mí y seguramente para varios de ustedes visitar eeuu y no tener contacto con su fantástica cultura respecto a las armas es como visitar parís y no ver la torre eiffel en cuanto a este polígono que se llama local load que de miami tengo referencias de que hay otros en orlando de la desaparecida revista magnum también de que hay en las vegas no tengo parámetro de comparación porque es el único que conozco había ido una vez anteriormente y tenían la p90 que era el arma que esencialmente me interesaba testear el costo de esto que ustedes acaban de ver fue de 220 dólares al tipo de cambio en ese momento 520 pesos al momento que se publique este vídeo no tengo la menor idea de cuánto será es bastante plata es una vez y media una entrada disney pero para mí valió perfectamente la pena lo haría una y mil veces tiene experiencia en más de un polígono y al día he podido comparar varios sería muy interesante que lo deje en los comentarios para así poder aprender todos un poco más bueno en argentina tenemos polígonos que alquilan armas pero dada la libertad y los presupuestos que manejan en eeuu es una experiencia bastante distinta la que podemos obtener lo recomiendo tanto para personas que sean recién principiantes en el mundo de las armas como para que como para aquellos quienes como yo ya hemos tirado algunos tiritos en nuestras vidas solamente desearles minas alineadas y libertad bueno amigos para poder tirar simplemente se viene al local uno se presenta dice que menú quiere utilizar vaga vaga firma electrónicamente lo que uno hace es firmar consentimiento un consentimiento legal a que uno va a estar utilizando a más de fuego de acuerdo a la legislación local y no mucho más que eso las señoritas que así que atienden son muy simpáticas pero traten de no dejar muchos comentarios al respecto porque esto lo está firmando mi señora en este momento así que va una vez completados los requisitos legales se pasa a una sala donde lo que hacemos es simular posturas y practicar con armas de plástico a los fines de saber cómo va a ser los distintos retrocesos en nuestras armas acompañados por los instrumentos hola ok semi-automatic y sonidos o menor que era full auto todo muy bueno perfecto completado esto pasamos directamente a las niñas de ti gracias En el local hay muchas armas para sacarse alguna foto. Las reglas de etiqueta son el dedo fuera del gatillo y nunca apuntar a la cámara. Simplemente eso, hay muchas armas muy lindas para sacarse alguna foto. Nota al margen, acaba de comentar mi señora que los instructores tienen una facha impresionante, así que lo pueden usar como excusa para traer a sus respectivas novias o alguna tiradora que esté viendo este video. Bueno, vieron el videíto, me gustaría ver la opinión que tienen de qué es lo que les pareció. Quién pudiera, ¿no? Les aclaro que ilustra la nota de Stauronin con dos biromes porque nos recuerda el paso escribiendo por la revista Magnum, a la que tanto extraño y añoro. Si les gustó el video, denle un like, suscríbanse al canal y desde acá les mando un gran agradecimiento al ingeniero Lalique por el trabajo que nos mandó y le quiero recalcar, ya se lo dije de forma personal, pero luego público que tiene las puertas abiertas para lo que quiera en el canal Armas y Militarias porque sé la calidad de persona y la calidad técnica que tiene. Así que, bueno, nos vemos en la próxima.